¡PRISE! Contéstame, copetes, no mames. No me salgas con esto, cabrón. ¡Copetes! ¡Hierga! ¡Hierga copetes! Llamar copetes. La puta ya entró, cabrón. ¡Qué polémico, copetes! ¿Cómo estás, presi? ¿Bien tú? Oye, güey, ¿ya viste lo de la demanda? Sí, quejos de su puta madre, ¿no? Bueno, güey, güey. Hay que entender, güey. Tienen razón, güey. Yo también tengo ahí unos pesitos metidos y... Pues no mames, güey, sí. La neta, esa lana ya no está, cabrón. O sea, lo quejaba ya no deja, güey. Con razón se ponen pendejos. No, güey, yo sabes que yo estoy contigo. No, no hay pedo. Pero la neta... ¿Qué? Ah, ¿te vas de vacaciones? Ah, no sé, güey. No sabía. No veo noticias. No mames. Oye, güey, ¿cómo te vas de vacaciones ahorita, güey? Está de la chingada, cabrón. Aparte, no mames. Ah, copete, no seas así, cabrón. Mames, llevo apoyándote toda la vida y te vas a poner así. No mames, güey. Si hasta bien me está llevando la chingada, güey. Aparte, tengo unos cuates que increíblemente, güey, su negocio gasta luz y gas, cabrón. Y gasolina, güey. Y también les está llevando la verga, güey. Digo, son pocos, pero nos está llevando la verga. ¡Cope! ¡Copetes! ¡Cope! ¡Copetes! ¡Cope! ¡Cope!